Hola guys, hoy vamos a hablar de quien me parece la persona más icónica que ha parido este país en la historia Y es que de verdad, cuanto más os hable de él, más vais a flipar y más vais a amarle El señor en cuestión es Carles Recio Este señor es abogado, político, historiador, biógrafo, profesor de universidad Pero en lo que nos vamos a centrar hoy es que es escritor A ver, lo malo de este señor es que es de extrema derecha, o al menos en su momento lo fue Porque de joven pasó por varios movimientos de extrema derecha valenciana, siempre con toques bastante anticatalanes Acabó en la Unión Valenciana, que es un partido político hiper de derechas Que tuvo mucho que ver en que el PP acabara en la Generalitat de Valencia Entonces cuando el PP llevó al poder a todos los miembros de la Unión Valenciana se les dieron pues cargos bastante importantes Y a Carles le tocó el de director de publicaciones de la diputación Y aquí empieza lo bueno, resulta que en 2005 se descubrió que Carles tenía un prostíbulo gay en su casa Esto se destapó y pasó de conocersele como un señor de derechas como Dios manda A ser el que publicitaba a chicos como, y leo literalmente Chicos deportistas, cachas, aniñados, activos, pasivos y completos Súper armados Esto fue un hachazo a su reputación que te cagas Entonces el que era el jefe de la diputación por entonces, Fernando Giner No sé si es Giner o Giner Que del PP tenía que ser Pues le dio un puesto alejado de la mirada pública Para que la gente se lo olvidara este escándalo Aquí viene la segunda parte de lo bueno El puesto que le crearon específicamente para él fue el de jefe de la Unidad de Actuación Bibliográfica Y lo bueno aquí es que este señor tuvo este cargo 10 años y no trabajó ni un solo día Se presentaba todas las mañanas a las 7 y media de la mañana a fichar Se iba a su puta casa Luego volvía a las 4 y media, fichaba Y se iba Claro, esto se descubrió hace poco y todo el mundo en plan Pero como nadie se ha dado cuenta que este señor no ha hecho nada en 10 años Pero es que según él, sí que estaba haciendo su trabajo, pero no en el edificio Porque, y leo literal El primer día que llegué al archivo la directora me dijo que no me quería para nada Y hasta me prohibió el paso Enfrente del archivo, en el edificio del antiguo manicomio Había unos despachos libres y me instalé allí buscándome yo una mesa Que me dirás Oye Javi, hasta aquí solo es un señor funcionario saltándose su puesto de trabajo que está fatal Pero bueno, ¿por qué estás haciendo un vídeo sobre esto? Porque es que lo bueno, bueno, icónico, histórico Es lo que hacía este señor en su tiempo libre Como he dicho antes, una de las muchas facetas de este señor es que es escritor Y aparte de todos sus libros que tiene sobre Valencia Como el de Historia y Arte de la Horchata Esto es real O la Historia Sexual del Reino de Valencia Pues también se dedicó a redactar cómics de superhéroes Supercastizos Y supericónicos La primera que creo y la primera de la que vamos a hablar es Fallerela Fallerela es una superheroína valenciana Con un antifaz de murciélago Un tanga de la bandera de Valencia Y cuya arma son naranjas valencianas explosivas La historia de Fallerela está ambientada así en un futuro cercano En el que los líderes políticos han prohibido las fallas Para controlar mejor a la población Y su única salvación Es Fallerela Además la forma que utilizó para promocionar estos cómics Fue llevarse a una tía en cosplay de Fallerela A diferentes eventos Y por alguna razón que yo de verdad que no llego a comprender Pues esto como que no cuajó y no vendió una mierda Pero yo de verdad no entiendo Cómo lo puede cuajar una superheroína valenciana Que lanza naranjas explosivas Es que me parece Todo lo bueno del mundo a la vez Pero si algo de fin a nuestro amigo Carles es Su ímpetu Mantenerse férreo en su camino hacia la grandeza Entonces no se rindió y creó otra superheroína Españísima Viaja en guitarra española voladora Su escudo es un abanico con la bandera española Tiene la bandera de España en el tanga también Su sujetador son unos cuernos de toro Y su arma son claveles explosivos Y bueno, nuestra amiga Españísima Se dedica a proteger por la integridad y seguridad Si general de España Contra enemigos tan duros Como la burguesa mutante Ambul muerta Vamos a leer ese pasaje Acabas de encontrarte a uno de tus peores enemigos Y la hambur muerta le dice Y dice ella Porque esto es algo que también tenéis que saber de Españísima Que tiene así como varias catchphrases incluidas Santa Altamira Sagrado Escorial O mi favorita personal Muerte a lo clónico Viva a lo folclónico Que la voy a hacer en mi nueva biografía de Twitter Entonces, si algo es nuestra amiga Españísima Es resolutiva y dice ¿Qué puedo hacer yo Para cargarme a este monstruo Que es una burguesa muerta? Leemos La super heroína ha cocinado Un magnífico cocido madrileño Y lo dispara directamente a la boca del monstruo La aberrante criatura Acostumbrada al picadillo carnívoro No puede soportar los beneficiosos efectos De un caliente cocido Carles te quiero de verdad Gracias por tanto Entonces, otra vez Por razones que yo no comprendo El primer cómic de Españísima Pues tampoco fue aquí un bestseller ¿Pero tú crees que a Carles Recio Un señor tan icónico Histórico Amazing Le iban a parar unas ventas de mierda? No Este señor siguió en su camino hacia la grandeza Bloqueó a los haters Y creó a una nueva super heroína española Fermínua La vengadora Navarra En esta historia Que ya es un clásico de la literatura contemporánea Los toros de Navarra Mutan Y se convierten en una especie super poderosa Porque el país vasco Había estado haciendo pruebas nucleares en Navarra Entonces como los toros ahora son la raza dominante En vez de San Fermín Se celebra San Cuernín Y las corridas Son de humanos Que de verdad que esto es increíble Fermínua en el país de los cuernos Es un relato antitaurino Es un relato de sororidad Y tiene toques bastante 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 antimonárquicos Porque hay un androide En forma de Felipe VI Cuyo misil es su polla Pero si algo es Carles es productivo Se marca la tercera entrega de Españísima Con no uno Ni dos Sino tres superhéroes LGTB Os voy a leer además las descripciones de estos tres personajes Antino El superhéroe homosexual Hereda su nombre del dios romano que fue y más humano Su carácter es rebelde y atrevido Cansado de ser perseguido Despliega en su capa todos los colores del arco iris Y en cada puñetazo saltan como chispas las plumas de su orgullo Luego está Chuequina El superhéroe transexual recoge dentro suyo Dentro suyo La ambivalencia de Yano Los dos sexos que conforman la humanidad Y que en el fondo son más iguales de lo que parece a primera vista Por ello cambia rápidamente De exuberante mujer a viril hombre según su voluntad A ver aquí se le ha hecho un poco bola el género Y esta persona es gender fluid No transexual Pero es que da igual Es que da igual O sea Tú has escuchado lo que te acabo de decir Y por último Está Lesbianeta Pues bueno Nuestros amigos Antino, Chuequina y Lesbianeta Se alían con Españísima Para derrotar al malvado Heterox El malo se llama Heterox Que básicamente pretende Instaurar a full el heteropatriarcado Y cargarse al colectivo Es que es brutal Incluso hay un puto momento en el cómic En el que llaman tanto a Hitler como a Franco Gaze ¿Marvel tiene algo de eso? Porque yo creo que no Es que este señor es solito con su cabeza Ha fulminado a Marvel y a DC Y a todos Fin de mi argumento Bueno espero que os haya gustado este vídeo tanto Como me ha gustado a mí hacerlo Investigarlo Ayer me pasé todo el día haciendo research Y estructurando un poquillo este vídeo Y de verdad Que no había llorado de la risa tanto Yo creo que nunca en mi vida Así que bueno Nos vemos en el próximo vídeo Stay hydrated Los cómics de Españísima Solo se venden en Ebay Y además no todos Y si alguien me quiere regalar alguno de verdad Yo lo apreciaría Más que nada en esta vida Ojalá Almodóvar se montara Un universo cinematográfico Alrededor de Españísima Y de Fallerela Es que es su rollo totalmente Totalmente ¡Suscríbete!